De nueva cuenta integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, lograron repeler un fuerte ataque de las autodefensas o cárteles unidos, en la cabecera municipal de Aguililla Michoacán. Según reporta el Medio 1 Noticias, el día de ayer, las autodefensas intentaron recuperar el centro de Aguililla, a bordo de por lo menos tres vehículos blindados, lo cual originó una fuerte balacera, contra miembros del CJNG, que duró por lo menos dos horas. Tras el fracaso en la cabecera municipal, los autodefensas atacaron rancherías colindantes, logrando recuperar Peña Colorada y La Nopalera. Ahora las autodefensas o cárteles unidos, dieron a conocer que su siguiente objetivo, es recuperar las localidades de El Aguaje y El Charapo, así como la cabecera municipal de Aguililla y el poblado de Dos Aguas, donde aseguran que se encuentra una trinchera del CJNG. Están enfadados, están enojados, porque se dieron un rancho, para ellos un punto, una plaza, para nosotros es que acabamos de sacarlos de ahí para que la gente viva un poco más a gusto, más contenta, más libre. Gracias.